Recuerda, estás escuchando el tema de la semana recomendado by Chicharro. Bueno, luego recuerda que tenemos también el viernes, tanto el viernes como el sábado, aniversario de Scanner, el viernes hará en Chicharro, el viernes no hay free session de Semana Santa, ¿eh? Lo hacemos en Chicharro, el aniversario de Scanner, y atención, domingo 12 de abril. Qué bueno es este tema, ¿eh? Marco Carola, set especial de cuatro horas, estarán también Miquel, Esaurac, Unai Belami, Mamoncho, Pat, Juanchi y Sergio Vega, ¿eh? Domingo 12 de abril, Semana Santa, el día de la bestia, Marco Carola. Cuatro horas sin a set. Tema de la semana recomendado by Chicharro, in Frequency, recomendado by Pat, ¿eh? Qué bueno que es. Cómo lo rompemos en el Chicharro, ¿eh? ¡Sonido en Frequency! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!